Su único deseo no era hacerle los 15 de una fiesta, vimos las imágenes por aquí en la casita donde ellos viven, su único deseo era poder tirarle una foto a su hija. Familia, el día de hoy quiero agradecerle a todos los que han ayudado, a todos los que siguen apoyando, a todos los que han hecho posible de que el sueño de esta madre se esté haciendo realidad poquito a poquito. Ponme la princesa por allá, ponme la princesa a la reina de esta historia, que es su hija que está a punto ya de cumplir los 15 años. La han estado llamando, la han estado contactando. Escuche el mensaje que ella me envía o que le envía a ustedes ya después de que su historia se hizo también viral en el internet. Escuche. Hola, buenas a todos los seguidores de Alay. Quería agradecerle, esta es mi niña, que es la que cumple 15 años. Quería agradecerle a Alay, a todos los seguidores de él, a las personas que me han ayudado, que me han apoyado económicamente, como mentalmente, emocionalmente. Quería agradecerle a todos, Alay, que sigas haciendo este tipo de videos, que siga ayudando a las personas. Muchas gracias a todos. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo a todos. Y aquí vamos para adelante. Gracias a todos los seguidores de Alay. Alay, muchas gracias. Esos zapatos se los acaba de comprar un seguidor, uno de los seguidores tuyos, que por cierto, nos llevó a comer. Estuvo ahí con nosotros, nos regaló ropa, le compró esos zapatos a ella. Que se portó de lo más bien con nosotros. Nos ayudó también económicamente para que regresáramos a Matanzas, porque estamos en la bala en estos momentos. Y gracias a todo el mundo, a todo el mundo, por ese pedacito de arena que han puesto. Y le doy muchas gracias a todo el mundo, a la niña ahí. Le doy las gracias a todo el mundo por ayudarnos económicamente y ayudarnos con los 15 y tratar de hacer de que la niña tenga su fiesta. Nosotros tenemos una lucha frontal diariamente con los delincuentes del PSC. Pero como dice el dicho, entre col y col, lechuga, podemos ayudar a los nuestros. Esta madre tenía miedo. Me decía Alay, no, por favor, tengo miedo, tengo pena. No te puede dar pena mostrarle al mundo de que tú eres pobre. No te puede bochornar eso. Tú no eres pobre porque tú quieres. Tú no vives mal porque tú quieres. Yo vivía extremadamente mal. Y gracias a todos los que me ayudaron, a la gente de buen corazón, hoy estoy donde estoy. Y sigo teniendo el apoyo incondicional de gente que estuvo conmigo hasta el final. ¿O no? Porque todavía no ha llegado nuestro final. Esta madre hoy por hoy agradece a todo aquel que se pueda seguir contactando con ella. A todo aquel que la pueda seguir ayudando. Busquen la historia de ella. Yo la publiqué el otro día. Puse el número de teléfono. Puse la foto. También tengo otra buena noticia. Ponme a Michael. Michael es este adolescente que también cautivó a mucha gente. Ya llegó la ayuda que nosotros recaudamos aquí en este programa. Yo recaudé 400 dólares. La meta eran 500 dólares. Recaudamos 400 dólares que yo ya se los envié y ya fueron entregados en sus manos. También, aparte de mí, porque yo siempre quiero de que usted se lo envíe directamente a la persona. ¿Ok? Mucha gente también le donó. Mucha gente se llegó por casa de Michael. Le estuvo haciendo sus donaciones. Me dice de que se compró un teléfono porque el teléfono que él tenía era de los abuelos. Y entonces ya se compró el teléfono. Y nada, escucha el mensajito que nos envía también. Buenas tardes. Bendiciones. Salud para los que me ayudaron. Gracias a Alain me ayudaron. Bendiciones y salud y que tengan mucho más. Buenas tardes. Nada. Eso es lo único que le quiero desear a todos ustedes, a todos los patriotas, a todos los cubanos. Que nosotros somos gente buena. Nosotros somos gente que nos han dividido. Hay gente que trata de hacer verde, que nosotros no somos unidos, de que nosotros no lo podemos hacer. Y al contrario, nosotros somos más. Es lo que esos poquiticos, esa gente mala, hacen mucho más ruido. Pero cuando nosotros nos unimos, no hay nadie que nos pueda detener. Ya saben, a los cubanos que me ven desde la isla, aquí estoy para ayudarlos. Hay mucha gente dispuesta a ayudarlos. Si se quedan callados, si se quedan en silencio, seguirán pasando hambre, miseria, y seguirán viviendo en esa dictadura. Vuelvo y repito, yo seguiré ayudando, pero con el mensaje correcto, necesitamos libertad. Necesitamos de que nuestro pueblo sea libre totalmente para que deje la dependencia de los demás. De vez en cuando hacemos una tregua, porque hay gente que merecen esa ayuda. Y por eso lo hacemos. De vez en cuando hacemos una tregua, que tenemos una tregua, que tenemos una tregua, que tenemos una tregua.